Mira en el mercado En el mercado, Alida Mira, viene Espérame Tortillas Las tortillas ¿A dónde? Ya Acá Qué rico huele aquí ¿No tienen café descafeinado? Sí ¿Tienen? Oh wow ¿Cuánto vale? Ah, pero no está lista para usar Uy, auxilio Yo quiero Ahorita vengo Gracias Yo quiero Ay, qué rico Yo quiero comer aquí Flor Yo quiero comer aquí No, primero vamos a ir allá Ah Percival ¿Mas olé? No, no, no Me voy a ir allá No, no No, no No, no Gracias.